El origen del día del trabajador. El primero de mayo es una fecha emblemática para los trabajadores en todo el mundo. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando un grupo de obreros en Chicago lideró una huelga para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Estos movimientos obreros en la ciudad de Chicago se originaron en una época en la que la industria estadounidense se expandió rápidamente, pero había pocas protecciones legales para los trabajadores. A finales del siglo XIX, los estadounidenses trabajaban 12 horas al día, durante 6 o 7 días a la semana. Además, los salarios eran bajos y las condiciones de seguridad e higiene eran inexistentes, lo que provocaba accidentes y afectaba la salud de los trabajadores. Las terribles condiciones ocasionaron que los trabajadores de Chicago se movilizaran en mayo de 1886. Estas acciones fueron organizadas por movimientos obreros que exigían la jornada laboral de 8 horas. Finalmente, las movilizaciones duraron del 1 al 4 de mayo, con terribles consecuencias. En resumen, el 1 de mayo se conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero en el mundo.